Al iniciar la campaña a la Diputación Federal por el Tercer Distrito Electoral, Fabiola Guerrero Aguilar, candidata del Partido Revolucionario Institucional, inició en su tierra natal Río Verde. Participó en una marcha con cientos de seguidores priistas, declarando que ahora el Congreso de la Unión estará representado por el 50% de mujeres, donde ella se incluye Tenemos una oportunidad histórica, que estamos ante una competencia real y yo el día de hoy celebro que nuestro partido, el Revolucionario Institucional, haya sido el impulsor de la Ley de Equidad de Género junto con nuestro Presidente de la República, porque el día de hoy estamos participando por ley el 50% de las mujeres y el Estado de San Luis Potosí está participando con un 70%, así que un aplauso para todas las mujeres. En Elegido San Marcos, Fabiola Guerrero Aguilar dijo que trabajará por los 14 municipios y dio a conocer tres importantes ejes de trabajo desde el Congreso de la Unión. Mejorar las leyes para vivir mejor, superar el trabajo hecho por su antecesor y dignificar el trabajo de los políticos. En el Congreso de la Unión yo me voy a enfocar básicamente a tres cosas. Nuestro país tenemos leyes, leyes que tenemos que respetar, pero también leyes que tenemos que modificar. Para qué? Para el beneficio de cada uno de ustedes. Yo estaré muy al pendiente de vigilar que esas leyes estén actualizadas y sean las adecuadas. ¿Para qué? Para generar beneficio a nuestros adultos mayores, a las personas con discapacidad, a las madres solteras, a los adolescentes, a los estudiantes, a toda la gente de este municipio y de esta colonia que quiere progresar. Yo estaré ahí siempre trabajando. Otra función que quiero destacar, que no será fácil, porque el ingeniero Oscar Bautista me está dejando un saco muy grande, pero bueno, ingeniero caballo que alcanza ganas y esta yegua trae hartas ganas de alcanzarlo. Así que tengan la seguridad de que yo voy a tratar de hacer lo mismo o mejorarlo, porque su función ha sido histórica. Y por último, otra función que yo quiero resaltar mucho, porque es algo que me preocupa. Yo he estado recorriendo todo el distrito, que son 14 municipios, y me preocupan los jóvenes. Y les preguntaba, oigan chavos, ¿y ustedes qué onda con la política? ¿Qué es para ustedes un político? Y me dice una chica, pues para mí un político es un maravillero. Dije, ah, caray, fuerte. Pero bueno, tienen razón, les digo, tienen razón de pensar eso. Tenemos que dignificar. Y yo creo que los candidatos del PRI estamos poniendo la muestra, porque hemos demostrado que sabemos trabajar. ¡Catán! ¡Catán!